Muy buenas a todos chales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy no vais a ver un live en Clash Royale, por desgracia, por culpa de el amigo PC No se que ha pasado hoy, estaba grabando una cosa que me apetecía muchísimo que vieseis, que es lo que vais a tener de fondo, lo comento por encima más que nada Porque es una cosa muy especial para mi, porque va a ser la primera vez que hago dos cosas en Clash Royale y me da mucha rabia perderlo Y por eso mismo os lo pongo de fondo, os lo voy a comentar, porque no se ha grabado la voz bien, se ha grabado en plan como si tuviese un comentarista de fútbol hablando por detrás Pero con un micrófono roto, sabes, lo mismo Entonces, ya que ha pasado esa putada, vais a ver el primer vídeo de Clash Royale que no va a ser en live Pero bueno, vais a entender por qué quería que lo viéseis, ¿no? Como veis, estoy ahí enseñándoos las cartas y todo eso, porque me estoy preparando en este momento, en este momento del vídeo, me iba a preparar para subir a Arena 5 Como veis, llevo 1380 copas, es decir, en 1400 copas se sube hasta Arena 5 Que en Arena 5 te pueden dar cartas del estilo del mago, te pueden dar el mago de hielo, te pueden dar lo de la carta esta de que se congelan las cosas Aparte de que tampoco tenía el... no tenía, ¿cómo se llama? el esqueleto grande, no tenía ni el príncipe, ni algunas otras cartas que me interesaba mucho tenerlas Y también habéis visto que tenía unas cuantas cartas ahí preparadas para abrir, como son el cofre mágico Tenía dos de plata, dos cofres gratis y luego un cofre de coronas, ¿vale? Y luego tenía un cofre preparado para abrir, ¿no? Y este es el momento en el que, pues, es el momento de la subida a Arena 5, ¿no? O sea, es el momento en el que digo, vale, vamos a preparar a ver si conseguimos subir a Arena 5 Porque este es el momento, o sea, con 1380 copas tenía que subir sí o sí Si ganaba, subía, si no, pues me quedaba jodido, estaba en Arena 4, ¿no? Y va a ser el momento en el que os voy a enseñar, pues eso, cómo las paso putas para conseguir subir a Arena 5, ¿no? De verdad, me da mucha rabia tener que comentar esto, pero es que de verdad, vais a verlo porque es que es muy intenso Es una partida muy intensa en la que me las paso muy mal, no os voy a hacer spoiler de lo que acaba pasando Pero supongo que al final lo vais a ir viendo vosotros y lo vais a entender, ¿no? ¿Por qué quería que pasase esto? El vídeo este, sobre todo, era importante y muy especial, era para mí porque, como veis, estaba en 1380 copas Era la primera vez que estaba tan arriba y nunca había, nunca en mi vida, en todo lo que iba de Clash Royale Que tampoco es que lleva ahí un mes el Clash Royale en el aire Nunca había conseguido subir a Arena 5 y mucho menos me había tocado un cofre mágico Y en este vídeo, pues, conseguí hacer las dos cosas, o sea, dije, a ver, un cofre mágico me puede dar de todo Y voy a ver si consigo que subiendo a Arena 5, o sea, hice el esfuerzo de subir a Arena 5 Intentarlo, o sea, llevo un par de días dándole duro al Clash Royale y no subía ni para atrás Y dije, bueno, voy a grabarlo a ver si consigo subir a Arena 5 y así me dan, pues, alguna de las otras cartas que me toca Y a ver, todos esos cofres, alguna carta me tiene que tocar, ¿no? Todo eso lo vais a ver al final del vídeo, eh, suba Arena 5 o no, en este vídeo lo iba a abrir Así que lo vais a ver, por eso mismo estáis viendo como en este momento la estoy pasando putas Porque este enemigo lo único que tenía era, tenía las chozas estas de duendes, bueno, de esqueletos Luego también tenía las flechas, también tenía el lanzamisiles este, el lanzafuego Y entonces yo para combatirle, como me estaba destrozando todo el rato con toda esa gente Pues yo le tiraba los duendes estos que iban en el barril, ¿no? Que iban ahí campeando Y por eso mismo me va a costar mucho ganarle, pero al final, ¿qué acaba pasando? Pues que gano Y la verdad, es una partida que me ha costado mucho porque la he grabado hace 5 minutos Y cuando he visto que el audio no se podía utilizar, me ha dado mucha rabia Pero bueno, este va a ser el momento en el que ya me empiezo a acercar ahí con todo Empiezo ahí a masacrarle, a meterle con todo y digo, bueno, venga, es que tiene que ser todo o nada Tengo que meterle todas las tropas que pueda, pero vamos, hasta atrás, o sea, es que, que diga Venga, o sea, no puedo parar a tanta gente a la vez, ¿no? Y, eh, pues al final, de verdad, los, los, el cofre, o sea, el cofre, el barril este con los duendes De verdad es muy, muy útil para este tipo de cosas porque como veis me he bajado la última torre O sea, me la bajo justo ahora, me la bajo gracias a ese, a ese, a ese barril, ¿no? Entonces, gracias a esto, aquí ya es el momento en el que pienso, ¿he subido arena 5? Sí, he subido arena 5, como veis, ahí tengo arena 5, ¿vale? Ya lo tenemos por fin Y digo, vale, pues ahora toca abrir todos los cofres, ¿no? Vale, vamos a abrir, a ver que toca en los cofres Y bueno, vamos a empezar, siempre digo que empiezo de arriba hacia abajo Entonces, con lo cual, cofres gratis, lo primero, vale, vamos a empezar cofres gratis ¿Qué, qué va a tocarnos en cofres gratis? Pues no lo sé, aparte también quería deciros, chavales, de que tenéis mi clan para uniros Se llama Arrasator Y bueno, como veis, me toca aquí, por ejemplo, nos toca un poquito de oro Lo de siempre, gemas y una torre tesla Junto con un montapuercos, que en este momento yo estaba contento Porque digo, bueno, no tenía el montapuercos lo justo para mejorarlo Es una carta que se utiliza bastante y a mí me gusta bastante También al igual que también me toca los esbirros, que también los utilizo muchísimo Y el mini P.E.K.K.A., que es una cosa que es muy importante Porque os voy a hacer un vídeo de mi mazo, de Clash Royale Y vais a flipar con las cartas que tengo Igual no son las que más os esperáis Pero un mazo que me gusta mucho y lo utilizo muchísimo, ¿no? Luego también, como veis, vamos a prepararnos ya en este momento Para abrir el cofre mágico Aquí ya estaba en plan, como diciendo Joder, soy tal, soy el puto amo Me voy a tocar aquí de todo con el cofre mágico, no sé qué Y os digo, pues bueno, voy a enseñaros a ver qué tal lo del clan y todo eso Pero bueno, como no me quería andar mucho por las ramas Me dedico a abrir el cofre Y digo, pues bueno Tenemos unas cuantas posibilidades de que nos toquen cartas nuevas ¿Cuál nos tocará? Vamos a ver cuál nos toca Empezamos abriendo esto 400 de oro, que no está nada mal Luego nos tocan unos cuantos bárbaros, que los utilizo muchísimo Al igual que los duendes, esto no los utilizo tanto El mini P.E.K.K.A., que también lo utilizo muchísimo Los esqueletos no los uso nunca Y los esbirros también los utilizo mucho La bola de fuego ya nada Y luego aquí ya es cuando digo Menuda puta mierda, me ha tocado O sea, de todas las cartas buenas, buenas, buenas Que me podrían haber tocado, no me ha tocado nada Así que bueno, chavales, de verdad Me da mucha rabia no haber podido enseñaros todo esto en live Pero es una cosa que me parecía muy especial para enseñaros Y de verdad, lo siento Pero tranquilos que el próximo vídeo de Crash Royale Será divertido, como siempre Así que bueno, like y favoritos si os ha gustado Soy Sabats, lo siento Espero que os haya gustado Yo creo que aún así ha estado bastante bien Todas estas primeras experiencias Like y favoritos si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós